El año 2 El año 3 El año 3 El año 4 El año 3 El año 4 El año 4 El año 5 El año 7 ¿Podemos dormir acá después de año nuevo? ¿Diga? ¿Diga? ¡Diga! Pusimos cartel en todas partes Aparecer Este es mi regalo De navidad, de bienvenida a la comunidad Con mucho cariño Para ti y tu familia ¿Ve a vivir acá? Dormir acá mañana ¿Solo? Salud, salud porque lo pasemos bien Empecemos un lindo año ¿No te reconocí Alejo? No Estoy más vieja A mi que falso Como que no creo que un perro pueda matrar a un caballo Quizás fue la Frida No puedo decir que no goce de mi juventud en todo caso Lo único importante es no quedarse embarazada Me voy con mi mamá Vine para las fiestas y después dejo con ellos ¡No! ¡Uno! ¡Feliz año! Siquiera 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 Una razón Un pájaro volador Un poco de comprensión O ten un poco Ten un poco Ten un poco de compasión ¡Viva! No porque no hay Siquiera Siquiera Una razón Un pájaro volador Un poco de comprensión O ten un poco Ten un poco Tiene que soltar el embriaje más suave Sí, sí ¡Gracias! ¡Gracias!